Un beso, beso, beso de su boca, aunque me lo rompa el corazón Yo quiero un beso, un beso de esa línea de boca Porque estoy con nosotros, perdido, por el serbo y herido Por la cabeza, por el dolor de mi corazón Borrachos, perdidos, por el serbo y herido Por la cabeza, por el serbo y herido Y se me gozan, nosotros mando mi poder Y a mi mano me daba una belleza Me perdí cuando fui, me desee Otra cosa, no adiós, cargé Y a mi mano me daba una belleza Y no dejó en la ciencia de una luz Un beso, 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 beso de su boca Y me lo rompa el corazón Y un beso, beso, beso de esa línea de boca Porque estoy con nosotros, perdido, por el serbo y herido Volapoura, por el serbo y herido Por la cabeza, por el serbo y herido Y se me forman por el serbo y herido Para mí cuando bailaba una belleza, pero ni cuando su boca me besó. El sol, 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 el sol. El sol, 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 el Gracias por ver el video.